Como parte de las actividades del Programa de Artes y Oficios Comunitarios 2020, el taller de ilustración y bordado de Faro Oriente les presenta el tutorial Colores Complementarios en el bordado. Mi nombre es Vanessa Núñez y les acompañaré a lo largo de este tutorial explicando el proceso. En este videotutorial veremos cómo hacer uso de los colores complementarios en piezas bordadas. Los colores complementarios son los que se sitúan en frente de otro en el círculo cromático y cuando los colocamos juntos creamos un contraste mayor que hace que cada color se intensifique y por lo tanto luzca más. Podemos hacer combinaciones de colores complementarios con todos los colores del círculo cromático. Sencillamente hay que utilizar el color contrario para seguir la regla. En este ejercicio utilizaremos la dupla rojo-verde. Antes que nada conviene hacer un boceto de lo que queremos bordar. Es importante que rompamos el miedo al dibujo y nos atrevamos a realizar nuestros propios diseños. En este caso voy a hacer un paisaje con cielo y campo de flores y en mi boceto de manera muy amplia voy a dibujar la idea que tengo en la cabeza. Una vez plasmada la idea escribo en el boceto las formas, los colores y las puntadas que se van a utilizar. En este caso yo quiero bordar un cielo rojo como el atardecer o el amanecer. Los cielos rojos siempre tienen varias capas de rojos que van de los más fuertes a los más claros. Eso hay que tomarlo en cuenta. Es importante elegir las puntadas que vamos a utilizar. Les recomiendo que tengan un muestrero chiquito de cada puntada que van aprendiendo para estos casos. Así pueden elegir con más facilidad. Una vez que ya aterrizaron puntadas y formas también hay que elegir paleta de colores con los hilos que tengamos a la mano. En este caso será fácil ya que solo utilizaremos verde y rojo. Es importante que busquemos varias tonalidades diferentes. Comenzamos con puntada de relleno la cual es muy sencilla porque bordamos hacia el frente de forma simple sin preocuparnos por hacer una puntada estrictamente uniforme. Esta puntada puede ser abierta o cerrada. Una vez que he terminado la primera capa voy a bordar una segunda capa con un tono de rojo más claro. En la parte superior hice la puntada separada para ir mezclando la nueva capa y el efecto de cielo se vea más real. Pueden dibujar las líneas de separación o líneas guías como yo lo he hecho. Voy bordando la puntada de relleno cerrada y apretada en la base y separada en la parte superior para introducir el nuevo tono. Y voy bordando con tonos cada vez más claros hasta terminar la parte superior del cielo. Al final así queda mi cielo rojo. Ahora vamos con la parte de los tallos de las flores que van en color verde. Voy a mi muestrario de puntadas y elijo la puntada de tallo en el grosor más alto. Para la puntada de tallo sacamos el hilo donde queremos iniciar y en la parte de adelante volvemos a meter la aguja en dirección al inicio y la sacamos justo en medio de los dos puntos. Jalamos y vemos como el hilo sale justo en la parte de en medio. Volvemos a meter la puntada hacia atrás y salimos donde terminó la puntada pasada. Jalamos y de nuevo vemos como el hilo quedó justo en medio de la segunda puntada. Repetimos este proceso las veces que sean necesarias. Ahora lo voy a aplicar a mi bordado haciendo líneas separadas unas de otras con un tono de verde. Ya que terminé mi primera hilera de tallos me voy con una segunda y utilizo un tono de verde diferente y voy entremezclando mis nuevos tallos. Al final utilicé tres tonos diferentes de verde y al ir entremezclando mis líneas fui cerrando espacios para crear mi campo de tallos. Ahora voy a bordar unas pequeñas flores rojas para terminar mi composición. Dibujo un pequeño círculo en la tela y meto mi aguja sin hacer nudo por la parte de enfrente. Dejo un pequeño pedazo y vuelvo a introducir la aguja justo a un lado. Hago una vuelta en nudo teniendo con mi pulgar el hilo para que la forma quede del mismo tamaño que el hilo que dejé afuera y meto la puntada justo al lado. Como ven voy avanzando hacia adelante en una sola dirección. Ahora meto la aguja justo en medio de mi forma ovalada y vuelvo a meterla en sentido contrario, de tal forma que el hilo anterior quede asegurado con un punto. Luego vuelvo a meter la aguja en el sentido original justo al lado de mi último pétalo y hago un pétalo nuevo. Y vuelvo a retroceder para asegurar la puntada pasada. Y así continúo hasta terminar el círculo. Ahora vuelvo a empezar un nuevo círculo en la parte de adentro de mi flor, siempre realizando las puntadas lo más pegadas posible. Termino el segundo círculo y hago un tercero o cuarto dependiendo de qué tanto pida quiero mi flor. Y después con unas tijeras comienzo a cortar por la parte del centro de mis pétalos hasta terminar con toda la figura para que al final quede una flor así. Por último le bordo el centro de color negro y queda una pequeña flor con volumen. Para terminar bordo varias flores en mi composición original. Si se fijan las borde muy pegadas unas de otras para que los pétalos se levantaran con ayuda de las otras flores. Y así queda un bordado con tonos complementarios utilizando verde y rojo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.